Y a fiesta a muchos hermanos, favoritos, con cerebros, con felices años con la búsqueda de Mazda. Demos la primera bienvenida a Procípica. ¡Ale! ¡Amor de locos! ¡Energías disparás! Y escucha la canción de una guapa donde tú estés, me escucharás. Ha brillado cada día cuando el sol se oculta y la luz da. El mundo vibra y un rayo de sol se oculta y llena. Unos amores los dos, loca es la vida así. Amor de locos, energía sin parar. Amor de locos, loca es la vida así. Amor de locos, energía sin parar. Amor de locos, loca es la vida así. Unos amores los dos, loca es la vida así. Amor, amor, energía sin parar